Música Diseñame que quiero ser y todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus primeras y tu felicidad Diseñame muy atuando para tu capricho Pone mi voz que te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Yo no necesito más de ganas Si tú vas junto a mí Diseñame los besos que se llenan en el pasaporte Y para llevarme al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más de ganas Si tú vas junto a mí Y diseñame Y diseñame Yo no necesito más de ganas Gracias.